Llegada a la ciudad de Puerto Carreño del PAC 1180, Hotel Kilo 4528 de Satena, procedente de la ciudad de Bogotá, a la ciudad de Puerto Carreño Aeropuerto Germán Olano. Hora local, 8 de la noche, 12 minutos. Este video tiene un homenaje muy especial al señor Marco Ramírez, quien está próximo a irse de la empresa Satena. Espero que Dios me lo bendiga. Gracias por todo, 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 todo el progreso y la ayuda a los territorios nacionales. Dios me lo bendiga en esa nueva etapa de su vida y Puerto Carreño lo esperará así sea de vacaciones. Mil gracias Marco por todo. Gracias. 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 Gracias.